¡Suscríbete al canal! Castle le robó una armadura a Iron Man y realmente me hizo bastante daño, tienen la sargento Eubes, creo que si nos movemos ahora, creo que podríamos alcanzarlo, lo que me pregunto es, ¿cómo consiguió eso? ¡Suscríbete al canal! Aprovechó ese punto débil, punto que desde luego, me voy a asegurar que nadie pueda volver a explotar, lo que ha sido verdaderamente inteligente de su parte, lo reconozco. Me golpeó en la cabeza, me ató de pies y manos, me metió un trapo en la boca y me metió en la despensa para mermelada. ¡Wow! Espera, ojalata, ¿tienes una despensa solo para la mermelada? Por supuesto, ¿tú no? En cualquier caso, estoy libre y estoy rastreando la armadura que me robó. Llegada en 20 segundos, les envío las coordenadas. Tengo ganas de en verdad matar al tipo. Espera que podamos reunirnos, Tony. Tenemos que atacar juntos. Ah, lo siento, no. Nadie me mordaza a mí en una despensa y se va con rositas en el culo. Punisher y yo vamos a tener una larga charla. Estoy en el lugar de la señal. No hay rastro del escaneo en espectro. Wow, espera. Parece que abandonó la armadura. Tony, yo no haré eso si fuera tú. ¡Ah! ¡Ah! Déjame adivinar. Puso una bomba en la armadura, ¿verdad? ¡Ah! ¿Puedes callarte, abuelo? En verdad odio al tipo. Bienvenido a mi mundo oxidado. Muy bien, ya es suficiente. Empecemos la búsqueda. Y todos esta vez tendemos que atacar juntos, ¿entienden? No habrá podido ir muy lejos. Al menos no sin ayuda. Todos somos culpables, sargento. Y además, no se trata de eso. Venga, póngaselo. No tenemos mucho tiempo. Tenemos menos tiempo de lo que crees, Frank. Les doy 10 minutos para llegar aquí. Logan, ¿tienes una ruta ya establecida? Iremos al norte. Hacer que parezca que ya ha cruzado Canadá en el Niágara. Entonces la subiré en un barco a la costa. De ahí, puede coger un autobús o un vuelo. Tendrá el mundo para jugar, capitán. Eso solamente nos dará tiempo. Si es que tú haces tu parte correctamente, Frank. Frank, ese siempre fue el plan, Logan. ¿Ah, sí? Porque a mí, eso me parece un montón de armas. Jamás dije que se los fuera a hacer fácil. Sargento, tome. Esto debería ayudarla. Papeles, dinero. Me he tomado la libertad de compartir cierta información también. Ahora sácala de aquí, Logan. Son los Vengadores. Esto solo podrá acabar de una forma. La misión no solamente la puedo completar yo, Sargento. Jamás fue así. Ahora váyase. Siempre me ha encantado. El silencio. Antes de la tormenta. Tengo la señal. Llegada en menos 10 segundos. No veo nada aquí. Nada que se mueva. Ninguna marga de calor. Nada. Casi llegamos, Tony. Solamente espera, por favor. Calma, capitán. Si me engañas una vez, es culpa tuya. Si me engañas dos veces, es culpa mía. Pero no pienso dejar que Punisher me engañe tres veces. Se quitó la ropa de la prisión, cabeza de Red. Y la señal de tu rastreador se acaba aquí. Tony, quédate en tu posición, Iron Man. No puede estar más de 7 minutos lejos de nosotros. Tony, vuelve al aire. Si estás en tierra, estás en su territorio. Oh, qué gusto que te preocupes por mí, capitán. Pero recuerda, soy a prueba de balas. ¿Entiendes, muñeco? Un segundo, tengo algo. ¿Una trampa con láser? Sí, definitivamente sigue aquí. Lo siento, Kazu. Pero vas a tener que hacerlo mucho mejor que eso. ¡Bank! Peter va a estarme recordando esto toda la vida. Ah, no. Ya no más, idiota. Cuando todo esto empezó, de verdad que no creía que merecieras la pena el esfuerzo. Pero ahora, darte una paliza va a ser mi nuevo proyecto, Frank. ¿Humo? ¿En serio? Como si no tuviera una docena de escáneres para... ¡Ah, rayos! Tenía que ser. Bueno, cabeza de tubo, ya veo que tienes esto controlado, ¿no? Natasha a la izquierda. Thor, cubre desde el aire. Spider-Man derecha. Iron Man, en medio. Rodenlo, y cierren su escapatoria. Sean muy cuidadosos. Te da gusto verme de nuevo, Thor. Será mejor que te ahorres tus palabras. Esta pelea no ha terminado. Y ni estás cerca de acabar. ¿Le lanzaste a Thor una red? ¿En la cara? No es que a mí no se me ocurriera antes, pero... Ya sabes, tengo que respetar a los ancianos. Además, ¡deja de usar mis cosas para hacer maldades! ¿Tiempo fuera? ¿No te gustó, Widow? ¿Por qué no vienes a demostrarlo? Te dije que acabaría en muerte. Frank, por favor. Esto ya no es una broma. ¡Se terminó! ¡Ya está! ¡Déjalo! ¡No! ¡Jamás! Claro que sí. Se acabó y lo sabes, Frank. Además, cumpliste tu misión. ¡Felicidades! Ahora, en descanso, Marine. Es una orden. Señor. Sí, señor. Es curioso, ¿no? Digo, para ser un asesino, se esforzó mucho por no hacernos daño. O sea, había balas de verdad en el rifle de asalto. Pero, solamente las usó contra ti, ojalá. Como si supiera que no te harían nada. Y solamente te disparó a quemarropa con balas de goma, Spidey. Aún así, ¿por qué no me siento como si hubiéramos ganado? Porque no lo hicimos, Peter. Llevamos a Frank Castle a una guerra. Yo soy testigo. Y yo te lo digo. Nadie se siente victorioso en una guerra. Además, Frank jamás quiso ganarnos. Porque sabía que eso implicaría que nos tendría que matar. Ya lo dije antes. Es un soldado. Con honores. Con principios. Su meta no era eliminarnos. Su meta era salvar a alguien inocente. Para que, si esa persona así lo decidía, por méritos propios, porque sabía que era lo correcto, él o ella van a seguir con la misión que Frank ha dejado de hacer por ahora. Si el video te gustó, te pido que le des like, lo compartas con todos tus amigos y, si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana.